Hola a todos He gritado un montón Es que llevo 5 minutos pensando en si darle al botón de grabar oro Llevo muchísimo tiempo para grabar este vídeo Me lo habéis pedido muchísimo Pero es que me resulta prácticamente imposible Porque me habéis pedido un vídeo hablando de las brochas de burlesque ¿Qué pasa? Que tengo, no sé, 50 brochas de burlesque Me resulta casi imposible haceros un vídeo de esto Me dan ganas de ir un día a la tienda Y no sé, hacer un vídeo blog allí Y hacer así que las veáis todas, todas las que tienen Y no sé, deciros me gusta esta, 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 esta No sé, algo haré A lo mejor hablo con los de burlesque y les digo Vamos a hacer algo, por Dios Porque yo no sé cómo hacerlo en mi casa sola Bueno, he hecho una especie de selección Por Dios, si os vais a quedar a ver este vídeo Haceros un té, yo os espero Haceros un té, un café Poneros cómodos No sé cuánto va a durar esto No sé Yo os voy a enseñar un poco aquí la selección que tengo Os dejo en la caja de información Un par de post que he hecho en el blog Hablando de las brochas No sé Os dejo también un vídeo hablando de pinceles de ojos En los que enseño sobre todo pinceles de Mac, Zoeva y burlesque No sé Voy a intentarlo A ver qué sale Venga Bueno, voy a comenzar hablando de mis dos Tres Tres brochas de base Favoritas de burlesque Que creo que merecen muchísimo la pena Luego ya pues para tamaño Esto es como todo Para gustos los colores Para gustos los tamaños de las brochas de burlesque Bueno Comienzo Por la Pro 33 Voy a encender la cámara secundaria Ya os voy a enseñar así El pelo de cerca Y estas cosas Vale, vamos allá Comienzo A ver si Venciendo Con la brocha Pro 33 de burlesque Bueno Voy a dejar de decir de burlesque Porque todo este vídeo es de burlesque Pro 33 Como veis es una brocha de pelo sintético Y es súper tupida Está fenomenal para aplicar la base Que son las tres que os voy a enseñar primero Son tres tamaños Y las tres me gustan un montón Entonces Yo este tipo de brocha Lo que hago es Siempre utilizo Una paleta metálica que tengo De crown brushes Que también compré allí Y entonces Hago ahí las mezclas de colores O el maquillaje que voy a utilizar Y Tapeo un poquito Y ya Tapeo también sobre la piel Primero Lo que hago es A pequeños toquecitos En la zona central del rostro Y Con lo que va quedando en la brocha Digamos que voy difuminando todo el resto Y después ya A pequeños circulitos Tanto esta Que veis El tamaño que tiene con mi cara No sé deciros Soy una persona de tamaño medio Luego Tenemos esta La pro 02 Es un poquito más grande Que la primera Vamos a ver Esta es la 33 Y esta es la pro 02 Veis que es un poquito más grande También es Muy tupida Y exactamente lo mismo Pero es un poquito más grande Cuanto más grande Menos tardamos Es esa cosa ¿Qué pasa con la Con la primera que os he enseñado? Con la 33 Pues que también me gusta mucho Para aplicar los coloretes en crema Al ser un poquito más pequeña Pues puedo Aplicar a toquecitos Y después difuminar Me gusta mucho Y la última que tengo Que más me gusta Porque es la más grande Y con la que menos tardo A ver Que os voy enseñando 33 33 32 Y esta última Es la 44 Que veis que A ver si me encuentro Es la más grande No tiene nada que ver El pelo ya veis que es diferente Pero sigue siendo muy tupido ¿Qué pasa con esta? Que es que es enorme Entonces Aplicas la base en un momento Y para diario Para prisas O simplemente porque sí Es una brocha estupenda Y a mí me gusta muchísimo La primera vez que la vi Me llamó mucho la atención Dijo Uy Que brocha más interesante Y me dijeron Allí en Burlesque Que bueno Que en cine En teatro y demás Que la usan mucho Porque tardan menos Al ser tan grande Pues en pequeñas pasadas Han repartido la base Súper bien Y queda muy bien Entonces Yo creo que hoy por hoy Es la que más estoy utilizando Aunque bueno Las uso todas Porque Es que me gustan mucho Pero como es la última Pues parece que lo último Que nos compramos Siempre es lo que más utilizamos Bueno Os voy a enseñar otras Que me gustan mucho Que también uso mucho La Pro 03 Es esta de aquí Y yo Bueno veis que es Tipo Tipo llama Tipo flecha No sé deciros Acaba En puntita Y yo la utilizo mucho Esta para aplicar El iluminador Entonces Doy toquecitos Y Difumino Me gusta mucho Para eso Además Como también Acaba sin punta Y es finita Me permite También dar El iluminador Si tengo que hacerlo En el centro De la nariz En el arco De cupido Pequeñas zonas Como encima De las cejas Que también me gusta En esta zona de aquí Dar iluminador La utilizo sobre todo Para eso También utilizo Para eso La Pro 69 Pero esta también Me gusta mucho Para colorete Es un poquito Más grande También tiene forma Así de puntita Pero es un poquito Más grande Está más tupida Entonces esta Me gusta mucho Para el colorete Porque si es un color Un poco más intenso O especial Y no queremos parecer Heidi A mi me pasa mucho Pues Como que podemos Aplicarlo a toquecitos Y Calcular muy bien Por la zona Que queramos Que vaya el colorete Dejarlo como muy Definido Y después difuminarlo E integrarlo Bastante bien No es una brocha Muy común Para colorete Digamos que a lo mejor Para colorete Son más comunes Las brochas Más redondeadas Pero a mi esta Me gusta mucho Para colorete Mucho Mucho Sigo con rostro No se si termino Es que tengo Demasiadas De verdad Os lo digo La Pro 43 Que veis que es de pelo sintético Y la forma Es muy parecida A las anteriores Esta me encanta Para el corrector Porque Aplico bien de cantidad En toda la zona De la ojera Y después Difumino Muy bien Me gusta Para utilizar Por ejemplo El corrector Pro Longwear Concealer De MAC Que es fluido Y hay días Que no quiero llevar Base de maquillaje Pero si que me apetece Corregirme Tanto las ojeras Como las rojeces Entonces Aplico la zona De la ojera La difumino Donde pueda tener Rojeces Difumino bien Aplico después Un polvo Para unificar Todo el tono Y listo Y me encanta Esta brocha De polos Por ejemplo Pues esta La Pro 28 Que es una típica Brocha de polvos Pero tiene la virula Redondeada Y a mi eso Me gusta No se Supongo que porque Otra vez que tengo Tiene la virula aplastada Esta es redondeada Y me gusta Me gusta mucho Pues bueno Para fijar bien Todo el maquillaje Y sellar el polvo No se ni como continuar Pero bueno Tenéis un montón De brochas En burlesque Para el rostro La calidad del pelo Es la misma en todas A mi me gusta muchísimo Y ya es un poco Pues manías De formas De aplicaciones De todo Porque al final Son manías Otra brocha Que me gusta mucho Esta también la utilizo Para rostro Es la de pelo de ardilla Que es Lo más suave del universo Y esta me gusta mucho Para aplicar Iluminadores En zonas concretas Después Pasando a Pinceles de ojos Que yo creo Que es un poco También así Como lo más interesante Pinceles de difuminar Pro 57 Es un pincel De difuminar Con la virula Redondeada Totalmente redondeada Entonces Para hacer las transiciones Y demás Estupendo Quizás Está bien también Tener uno Con la virula aplastada Porque nos permite Dar un poquito más De forma Al difuminado Para hacer a veces Un poco No el ojo tan redondeado Sino un poquito Forma Como llevo yo Y un poquito así Más Alargado Pero bueno Está fenomenal En aplastada Que es lo que os estaba comentando Veis que esta tiene La virula Aplastadita Pues esta sería La Pro 09 Deciros No pinchan No se les cae el pelo Es que Siempre lo digo Tengo brochas de MAC De De varias décadas Digamos De hace 10 años De hace 5 años De hace 2 Y me siguen destiñendo Se les sigue cayendo el pelo Y demás Que me ahogo Y demás Creo que Burles Que va a empezar a traer Brochas ya de De este color Porque al final Teñirlo Es un paso más Y es que luego Destiñen Entonces bueno Este pelo así Blanquito La verdad es que está muy bien Y os digo que Que son suaves No pinchan Y ya es un poco Buscar la forma Que más os guste Estas son de las primeras Que tengo de Burlesque Que es la misma Que os he enseñado antes Con la viola redondeada Alguna vez a lo mejor En mis vídeos Veis que saco alguna Que no tiene No tiene nombre Y es porque es de las primeras Antes de que las Serigrafiasen Ya con su nombre Y bueno Pues Si que noto Que van mejorando En calidad El pelo La posición del pelo Luego es que también depende Porque a lo mejor Tienen la misma La misma brocha En este tamaño De pelo O un poquito más corto Pues depende De los gustos Esta también es De difuminar También me gusta mucho La Pro 54 Pero mirad Tiene menos pelo Entonces está súper bien Para marcar Por ejemplo La cuenca Mucho más Definida Difumina también Pero queda como Mucho más definido Está súper bien ¿Esto no he enseñado ya? No, casi Es complicado esto, eh Me vais a perdonar Que estoy un poco Espesa Vale, esta no he enseñado Creo que es muy similar A ver Que digo yo Que si tienen Están así A ver 55, 57 Ya que sé Bueno, el caso es que Esta también es de difuminar Es que son tantas cosas Esta también es de difuminar Pero veis que termina Como un poquito más En punta Y también Es aplastadita la virola Esta tiene el pelo Un poquito más corto Que la otra Entonces está muy bien También para difuminar Marcar en esta posición Y difuminar en esta 80.000 millones de brochas Brocha para Bueno, pincel Más bien dicho Pincel, brocha Para aplicar la sombra de ojos Este, bueno Pues lo conocemos Porque ya todas las casas Tienen este tipo de pincel Y este es el Pro 56 Y está fenomenal Y no pincha nada Y me parece que el pelo Está cortado súper bien Es que no No sé si lo aprecia Pero vamos Va en disminución Hasta que se te da prácticamente nada Y es súper suave Entonces Aplicas Pero puedes ir difuminando a la vez Está fenomenal La verdad es que ¿Para qué otros, no? Es que está fenomenal este Otro pincel A ver que os enseño Los pinceles tipo boli 80.000 También, madre mía Bueno Voy a empezar con estos De este tipo de pelo A ver Estos son más o menos El mismo Este es un poco más redondeado Este sí que pincha un poquito más Que era de los primeros Que sacaron Que no tienen nada Y este ahora ya sí Es de los nuevos Joder, es que es súper suave No tiene nada que ver Súper suave Y este es el Pro 53 Súper suave Me encanta Bueno, pues este yo lo utilizo Para difuminar Por ejemplo Si me hago Un eyeliner con lápiz Y lo quiero difuminar Y que se quede súper integrado Si quiero marcar la cuenca Súper definida En plan Tú y yo en los años 60 O sea, súper definida También va muy bien Y para lo que más me gusta Es eso Para marcar las líneas De pestañas Tanto superior Como sobre todo La inferior Y dejarlo súper bien difuminadito Este me gusta mucho para eso Y este también Lo que pasa que este Tiene mucho menos pelo Es mucho más finito Este es el Pro 52 Igual Este casi me gusta más Para un pigmento O algo así Para la zona del lagrimal Y llegar como súper bien Porque es muy pequeñito A ver si me veis Aquí Es muy pequeñito Entonces como que Lo marca muy bien Pero también difumina muy bien Toda la línea de pestañas Pinceles Sintéticos Para corregir un granito Para maquillar La zona de la ojera Yo que sé Usos mil Este por ejemplo Para el tema de los granitos Está súper bien Es el Pro 73 Y mirad Es que es súper pequeñito Entonces está muy bien Pues para marcar Ahí un pequeño granito Difuminar bien Tal tal Productos en crema Sobre todo Para eso me gustan A mí los pinceles sintéticos Este también es muy chiquitito El Pro 74 Pero veis que el pelo Es un poquito más largo Entonces Para zonas un poquito más grandes Abarcar un poquito más El producto Tal tal Está súper bien Este ya sí que sería Un poquito más para ojeras Es un pincel Es un pincel que para mí Es como un clásico Y un básico Y necesario De toda la vida El Pro 75 Pues eso Para marcar Zona de ojera Granitos Este me gusta A mí me gustan Un poquito más grandes Y que me valga Un poquito para todo Porque como además La punta Acaba bastante No muy picuda Pero bueno Sí que se acaba Un poquito el pelo Aquí arriba Pues si quieres marcar Un granito muy poquito Te vale perfectamente Estoy como súper desencuadrada Estoy ya poniéndome cómoda Y esto no puede ser Este no tiene numeración Pero bueno Es igual que el anterior Que os he enseñado Y un poquito más grande También súper bien Para marcar toda la zona De la ojera ¿Qué pasa con esto? Pues que yo creo que Vamos cambiando un poco Los gustos y demás Yo siempre he maquillado Todos los grasos Con sintéticos Pero ya poco a poco Como que te vas animando Y dices Joder Tenemos a nuestra disposición Un montón de pincelería Es súper económica Los precios no sé deciros Os dejaré un enlace En la caja de información De todas las brochas De burlesque Ahí podéis buscar La numeración El precio y demás Pero vamos Son súper económicos Y pues eso Que tanto las bases De maquillaje Como los correctores Todo Siempre se ha aplicado Con crema Yo siempre lo he aplicado Con crema Yo que sé Hace seis años O cosas así Pero poco a poco Como que te vas animando Más a utilizar Otro tipo de productos Y al final Se quedan un poco obsoletos Entonces ya no sé Si es un poco Por No sé Por morriña Por costumbre O por qué Pero siempre tengo Pinceles sintéticos Siempre Siempre ¿Qué más os enseño? Madre mía Mirad Esto es una cosa súper curiosa Que tiene un burlesque No sé qué numeración tiene Porque yo lo compré Hace muchísimo Y ya os digo Que todavía no tenían Los pinceles numerados Es este de silicona Es este de silicona Y es que está fenomenal Para aplicar los pigmentos En plan Y que no se muevan de ahí Con una buena prebase Para pigmentos y demás O para glitter y esto Y es que es fenomenal Porque al final Los pinceles Es un rollo Nunca lo terminas De limpiar bien Ese pincel Porque se queda Siempre purpurina Entre el pelo Y es un horror Y esto es comodísimo Y es que claro Se limpia súper cómodo Aún así veis Que tiene Está el pobre mío Satinado ahí Con sus brillos Pero bueno Es que es súper cómodo Este me encanta Y creo que Todas deberíamos tener uno Todas las que sois polillas Como yo Que os gusta el brilli brilli Es un must ¿Qué más os enseño? Que me quedan un montón Pero es que estoy ahí Como a ver A ver Este otro también es sintético ¿Veis? Como de toda la vida ¿Qué hago yo con este tipo De pinceles ya? Pues Aplicar el tratamiento Para no Tocar mucho A lo mejor A la clienta Pues aplico Por ejemplo Este para el contorno De ojos y tal Luego si que me gusta Tapear un poquito Y tal Porque con la yema del dedo Como que se integra mejor En la piel O aplico No tengo aquí también Pero bueno Con el pincel Con la brocha De base de maquillaje Aplico la cremita Y demás Y luego si que Hay un pequeño masaje Pero para aplicar Como que me gustan Los sintéticos Mirad Por ejemplo De colorete Que os decía antes Más típica Así redondeada Por ejemplo Esta La Pro04 Es que no puedo dejar Enseñar las brochas Es que madre mía Esto va a ser horrible Esta está muy bien Porque es más redondeada Y bueno Si os apañáis mejor Con este tipo de brocha Para colorete Pues está fenomenal Será por brocha Las que queráis Madre mía Es que estoy buscando una Pero no encuentro Mirad Esta también por ejemplo Para lo que os decía De aplicar los tratamientos Y demás Esta es la Pro63 Que yo es que para maquillar Este tipo de brocha No la uso Aunque podéis usarlo Para hacer correcciones O fantasía Yo que sé Lo que os ocurra con ella Porque es totalmente plana Entonces a mi me gusta Para aplicar cremas Mascarillas Y cosas así ¿Qué más? Tengo las manos llenas de brochas Esta está súper chula Y me recuerda A la de Siseido Es la Pro24 ¿Veis que es? Fijaos Que de pelo tiene Es una barbaridad Esto difumina Que da gustito Es el corte biselado Virola totalmente redondeada Y esto aplica la base Que alucinas Es súper raro Pero es como si fuese magia Aplicas Y luego empiezas a difuminar Y es que se integra Que dices Madre mía No sé Es súper rara Pero funciona súper bien Y con esta forma Pues llega súper bien A toda la zona De la agujera A las letillas De la nariz Todo Súper chula Esta me encanta Es la Pro42 Me encanta ¿Veis que es también? La virula totalmente aplastada Y está fenomenal Para los correctores Tanto en crema Como en polvo Para marcar El pómulo Y difuminar Es tan tupida Es tan tupida Que es que difumina Increíble Me encanta esta brocha Me encanta Bueno por aquí tengo otro Este tiene menos pelito Pero también nos vale Para productos sintéticos Pro46 ¿Qué más? Este tipo de pincel Me gusta mucho El Pro48 Para aplicar sobre todo Para aplicar sobre todo Corrector Y luego difuminarlo Aplico digamos Con el Con la virula En horizontal Y luego en vertical Difumino Me encanta Luego tenéis brochas También de este tipo Sintéticas Como de fibra Yo no soy muy fan La verdad Pero sé que Que hay muchísima gente Que aplica la base Con este tipo de brochas Entonces esta por ejemplo La Pro29 Es pequeñita Está muy bien Y esta otra Un poquito más grande Y con el pelo También un poquito más Largo La Pro27 Mira esta otra También es De De la serie Que tienen De pelo de ardilla Es que Si vais a la tienda Tenéis que tocarlas Son Las brochas Más suaves Que yo he tocado En mi vida Es increíble Y esta Con esta formita Que tiene Pues para aplicar El colorete Es que es Ay Es de Me voy a poner roja Toda la cara Porque no voy a poder evitar Pasarme la brocha Por toda la cara Es increíble Otra brochita De polvos Que esta tiene La virula Aplastada Es la Pro01 Tiene muchísimo pelo No se le cae Es suave Maravillosa Esta me gusta Mucho también Porque es una brocha Como con una forma Muy versátil Es la Pro39 Y mira Desde pelo sintético Tiene mogollón De pelo Y es aplastada Acaba así Un poco en punta Y es redondeada Entonces es que Te puede valer Para un montón de cosas Para aplicar La base de maquillaje Y luego difuminarla bien Para aplicar Las correcciones Como acaba así En puntita Te permite muy bien Definir Donde quieres hacer Las correcciones Del rostro Iluminador Colorete Yo que sé Es estupenda Y es súper chula Me parece muy original Luego tenemos La típica brochita De eliminar Exceso de maquillaje Sobre todo en polvo La Pro31 O sea bueno Pues para dar Un repaso Pues a lo mejor También la podéis usar Para hacer Las correcciones No sé Yo la uso Sobre todo Para eliminar El exceso de polvo Que tampoco Es que la usen mucho Si os soy sincera Este tipo de brocha Yo tampoco la uso mucho Esta está súper bien También para aplicar Base de maquillaje La Pro40 Que bueno Os recordará Mucho a una De Sigma Pues es muy similar Y es que Pa 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 Veja todo Súper bien difuminado Me encanta Esta otra Es muy parecida Pero es más Pequeñita La Pro41 Un poquito más pequeña Que más Que más Que más Os enseño Esta Esta es Una que yo Tengo Que tengo un montón De estas En plan de MAC De otras marcas Me gusta mucho La forma de esta brocha Es la Pro25 Y es la típica Que te llevas de viaje Y te vale para un montón de cosas Te vale para aplicar El corrector En crema En polvo O una sombra En plan de Me voy a hacer un ahumado Súper rápido Como es tan grande Pues no tardas nada Y como acaba En redondead Pues te permite También difuminar Te vale también Para marcar Las correcciones En polvo Porque bueno Tiene una forma Que está bastante bien Para No sé Para marcar Así en general Me gusta mucho Pro25 Esta otra Me gusta mucho La forma que tiene La Pro70 Que veis que es muy parecida A la anterior Pero tiene la virola Totalmente aplastada Mucho más aplastada Que la otra La otra es que Es aplastada Pero tiene mucho más pelo Esta es más chiquitita Entonces está Pues está muy bien Para difuminar O marcar cuencas En redondo A aplicar No sé Es una sombra O sea Es una brocha O pincel Que te vale Para muchas cosas También Gupillón Pues importante También Es el Pro23 Otro pincel Otro pincel De difuminar De otro tipo de pelo Es el Pro17 Y este acaba En puntita Como veis Me puedo tirar Una vida Más Estos me gustan mucho Este tipo de pinceles Vamos a coger Unos cuantos así De este tipo Vale Mirad Son pinceles Con forma de lengua De gato Pero son muy tupidos Entonces están también Muy bien Para maquillaje de ojos Y que vaya quedando Ya como difuminado Mientras lo vamos aplicando Este por ejemplo Es el Pro21 ¿Veis? Y este otro Es súper parecido El Pro20 Pero veis Que ya tiene forma Biselada Luego otro pincel Que me gusta mucho Para aplicar las sombras Es este Es el Pro38 Me gusta mucho Junto con el otro Que os he enseñado Antes que es el blanquito Pues son pinceles Que me gusta mucho Para aplicar sombras Este también Es otro tipo De pincel Tipo Boli El Pro60 Este es negrito Y es súper suave También para Maquillar bien Las líneas de pestañas ¿Qué más? Os enseño Si es que tengo 80 millones de cosas Pinceles para marcar Eyeliner Por ejemplo Por ejemplo Este me gusta mucho Este me gusta mucho Los que son así cuadrados El Pro49 Me gusta mucho Para marcar las líneas Y este Que ya es con el corte biselado El Pro50 Pues igual Para trazar Para trazar Para trazar y difuminar O un detalle muy pequeñito Este está fenomenal El Pro19 Para marcar el eyeliner El Pro32 Que es de estos que vienen Con la virola Aplastada Totalmente Está bien La verdad es que yo La primera vez Me salió Una línea de audio Así Fatal Pero luego ya Cuando te haces a él La verdad es que es como Muy preciso No se está bien Estos te valen Tanto para marcar Eyeliner Como para labios Porque son Bueno Es completamente redondo La virola Es completamente redonda Entonces Nos puede valer Para labio O para ojo Este es el Pro58 Otro eyeliner Más finito El Pro26 Y ya estoy terminando Ya no tengo mucho más Así que Bueno Tengo mucho más que enseñar Pero creo que es un poco así Como en resumen Porque esto es una locura El Pro59 Que también es como Para difuminar Y tiene la virola Totalmente redondeada Son súper suaves Estos pinceles De verdad Y creo que ya está Creo que no me dejo Nada Que he dicho así un poco Los más importantes Y los que a mí más me gustan Madre mía Se me ha puesto la mesa de brochas En fin Ha sido un poco resumen Pero lo que os digo En la caja de información Os dejo la pestaña de burles Que donde tienen puestas Sus brochas Todavía no tienen página web Por lo menos Hoy que estoy grabando este vídeo Todavía no tienen página web Creo que están en ello Pero todavía no la tienen Entonces Tenéis que mirar en su Facebook Y los podéis escribir Por Facebook O correo electrónico Pero yo creo que funcionan Sobre todo por Facebook Y entonces ahí Le podéis Presupuesto Porque ya vienen los precios Es sumar lo que queráis O lo que sea Y ya está No hacen descuentos Porque ya están Los precios súper baratos Y lo mejor que podéis hacer Si sois de Madrid Es ir a verlos Porque de verdad Que explican las cosas Que es una maravilla Todo el mundo lo dice Que tienen una atención increíble Con el cliente Que siempre tienen detalles Que bueno Que es una pasada Y una maravilla Yo doy fe como cliente Que son espectaculares Te lo explican todo Veinte veces si hacen falta Si no te enteras O te recomiendan Súper personalizado Son de esas pocas tiendas Que todavía existen Que te dicen Esto no te lo lleves Que a lo mejor No lo vas a utilizar Para el uso que tú le das No hagas el gasto en esto No sé Solo puedo hablar bien De ellos la verdad Así que si tenéis La oportunidad De ir para allá Yo os lo recomiendo Totalmente Y nada más Hasta aquí El extenso vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Como referencia Un poco para la guía Que tienen En burlesque De pinceles Comentaros también Pues ellos sobre todo Son artesanos O sea No es que sea una tienda Gigante Burlesque Es una tienda Súper pequeña En plan 50 metros cuadrados Y siempre Pues Están cosiendo Pelucas Y sabes que son Artesanos realmente Entonces No os penséis Que es aquí Una súper multinacional Ni nada de esto Ni franquicia Ni nada de eso Es una tienda Súper pequeñita Entonces Lo digo porque a veces A lo mejor me escribís Es que no me han contestado todavía Bueno es que De verdad Son dos personas Dos personas Ahí 24 horas metidas Entonces Tienen que atender Tienen que asesorar Tienen que reponer O sea es una tienda Y tardan esas cosas Y no sé que más contaros Así toda la vida de burlesque Yo les tengo muchísimo cariño Y Y nada Ya me contaréis Pues si tenéis algún imprescindible Que yo no he enseñado Que creo que prefiero no saberlo Y nada más Espero que os haya servido este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Me he quedado sin batería La típica bret A ver Welcome back Se me había olvidado Encercerte A ver Deja de mi vida Enfoca Te abro el cajón Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Esto es increíble